Y esto que ven es el último sondeo realizado para obtener información geotécnica del terreno bajo el que se van a construir las infraestructuras de los túneles de Belate y Almandoz. Ese desdoblamiento, este mes, Cohesión Territorial va a licitar la redacción de ese proyecto para duplicar las infraestructuras que cuenta con un presupuesto de un millón y medio de euros.